Saludos para todos. ¿Qué les parece este tema? Estoy segura que son muchos de ustedes que por alguna razón tienen la necesidad de vender sus monedas. No se sorprendan, pero existen personas que tienen colecciones por más de 5 a 10 años y necesitan vender sus monedas por una razón u otra. Por eso, no se deje engañar al consignar monedas en subasta. Porque el consignar monedas en subasta no siempre es un asunto sencillo y hay muchos factores a considerar. Hoy les estaré explicando algunos puntos tanto para los coleccionistas, los numismáticos y hasta distribuidores de monedas que a veces envían monedas entre otros productos numismáticos para la venta. Por eso, no se dejen engañar al consignar monedas en subasta. Ahora, no todo es alegría en esta venta, porque la verdad es que no todo va bien en una subasta. El mayor error que cometen muchos coleccionistas y comerciantes es enviar a subasta material, o monedas, o billetes, o su producto que no han podido vender a través de otros canales. Y es verdad que estas personas han comprado colecciones y luego desean comenzar a vender estas monedas en la primera oportunidad. Y la verdad es que rápidamente se quedan con el material de mala calidad o impopular. Y los expertos lo dicen, no se dejen engañar, es muy probable que estas monedas permanecerán durante meses y el comerciante frustrado las enviará a subasta esperando lo mejor. Por lo general, se sienten hasta decepcionados y a veces hasta engañados, pero no se dejen engañar. Por eso, antes de tomar usted cualquier decisión, haga sus investigaciones. Si las monedas se venden sin reserva, podrían sufrir grandes pérdidas. Si las monedas no alcanzan la reserva, aún tendrá las monedas y deberán pagar los cargos de recompra. Ninguno de los resultados es agradable. Por eso es importante que evite todo lo que le he mencionado. Debe guardar las mejores monedas para la subasta y las monedas de mala calidad venderlas con un descuento lo antes posible. Aunque no parezca simple, para tener el mayor éxito, evitar consignar monedas. Para lograr los mejores resultados, solo debe considerar vender monedas en una subasta que un coleccionista estaría ansioso por comprar, desea que los coleccionistas sometan ofertas de manera competitiva por sus monedas y no los comerciantes que compran monedas especialmente porque han factorizado las comisiones. Por ejemplo, no es necesario vender monedas de oro genéricas en una subasta. Las comisiones de la subasta serían más altas que vender directamente a los distribuidores que se especializan en este campo. Por lo tanto, si poseyera un Double Eagle de 1932, los coleccionistas estarían felices de pelear entre sí en un formato de subasta para comprar la moneda. A menudo preguntan si una colección de monedas debe dividirse o venderse como una sola unidad. En la mayoría de los casos, es mejor vender monedas individuales. Y la explicación de esto es bastante simple. La mayoría de las personas no pueden permitirse comprar un juego completo de nada. El precio sería demasiado alto y muchos ya tienen alguna de las mismas monedas que si están interesados en la serie, aunque les diré que hay excepciones, como por ejemplo los primeros juegos de prueba de 1858 a 1915. Muchos coleccionistas o distribuidores pagarán una prima para cualquiera de estos juegos originales combinados. Además, no siempre debe enviar toda su colección a subasta. Las subastas son las más adecuadas para material certificado de alta calidad. Si su colección tiene una variedad de material, es posible que desee que la empresa de subasta elija el material que mejor se adapte a la subasta. El resto se puede vender en una tienda de monedas local o a través de otros medios. Una de las preguntas más importantes que enfrentan los consignadores es si debe colocar reservas, con o sin reservas, y un precio de reserva es el precio mínimo que puede establecer a la hora de vender algo. Si no se alcanza esa cantidad, no se vende, y las casas de subasta ganan más dinero si se venden todas sus monedas, por lo que sus consejos sobre este tema a veces pueden ser egoístas. Consignar una colección valiosa a subasta sin reserva puede ser una propuesta aterradora, sin embargo, existen varias razones para considerar esta opción. Las mejores tasas de comisión generales generalmente se dan para las monedas consignadas sin reserva. Más importante aún, los postores están más entusiasmados cuando las monedas se ofrecen sin reserva porque les encanta la seguridad de un postor con menos oferta y a veces terminarán estirándose si sienten que una moneda está fresca y se vende sin reserva. Sin embargo, hay ciertos casos en los que establecer una reserva puede ser muy importante. Esto generalmente se aplica a mercados con escasa cotización o un campo de especialidad. El problema es que podría ser el único postor interesado. En este caso, si el billete se vendiera sin reserva, podría comprar por mucho menos de lo que estaba dispuesto a pagar. Sería prudente establecer una reserva razonable. Establecer reservas puede ser un asunto muy complicado. Por eso, no queremos sentirnos engañados. Si no estamos seguros, entonces se recomienda encarecidamente buscar el asesoramiento de un experto. Otro punto que es importante es el tipo de ventas que se debe de considerar a la hora de vender en consignación sus monedas. Sé que es mucha información lo que yo les estoy proveyendo, pero considero que es importante. Especialmente en estos días, las principales subastas de convenciones tendrán ventas totalmente de decenas de millones de dólares, como ustedes han visto en alguno de mis videos. Para los consignadores más pequeños, su colección podría fácilmente perder a la multitud o verse enclipsada por monedas de mayor calidad. Las tasas de comisión también pueden ser más altas para las ventas importantes y esto hay que tenerlo en cuenta. Les voy a dar varios ejemplos de algunas compañías de casas de subasta. Les dejaré los sitios web en la cajita de información aquí abajito del video, así pueden leer con más detalles sobre esta compañía y sus tarifas. Sé que muchos de ustedes preguntan por eso. Las ventas de ANA del 2021 se realizaron únicamente en línea y con éxito. Nadie siente que los precios hayan disminuido debido a la falta de licitaciones mínimas. En el caso de la casa de subasta de Heritage Auction y Bower Stack, les tengo que decir que es probable que han tomado la decisión de realizar las ventas en línea y muchos de nosotros sabemos que es debido al COVID. Muchos distribuidores y coleccionistas se preocupan por el futuro de las subastas en persona y el impacto que estos cambios tendrán en las convenciones. Lo más importante aquí es que no se dejen engañar al consignar monedas en subasta si son ventas por medio de subastas en persona o en línea. En pocas palabras, busquen una oferta que se adapte a su colección. Además, no tengan miedo de negociar la mejor tasa de comisión posible. Recuerde que casi todas las grandes casas de subasta mantienen una base de datos de resultados de ventas anteriores. Compare estos resultados para obtener más información sobre quién podría producir el mejor resultado al final al realizar el envío. Yo sé que muchos de ustedes han invertido años y grandes sumas de dinero en su colección y cuando llega el momento de vender, es bien importante una planificación cuidadosa que pagará enormes dividendos si hace esta planificación. Como siempre, es recomendable buscar el consejo de un experto al tomar decisiones importantes sobre su colección. Por favor, tome en consideración que a veces estos expertos no trabajan gratuitamente. Siempre pueden solicitar sus tarifas al consultar por estos servicios. Pero, si sus monedas son muy valiosas, entonces su consultoría podría valer la pena. Espero que estos puntos sobre las casas de subasta les sea de beneficio porque no deseamos que nos engañen al consignar monedas en subasta. Recuerden que el negocio de la subasta es muy competitivo y deben comparar precios y encontrar la mejor estrategia general de envío que satisfaga sus necesidades. Algunos de ustedes me hacen preguntas sobre las tarifas de estas casas de subasta, pero lo mejor que puedo hacer es dejarle los sitios web y que ustedes vayan directamente a estos sitios web e investiguen por ustedes mismos. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, gracias si han llegado hasta aquí en el video. Si les gustó esta información, mi trabajo, apreciaría un like, que compartan mis videos en sus redes sociales y si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere y no se olvide activar la campana para que le notifiquen cada vez que someto un nuevo video. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.